Yo nací en Intag, en Babura, en Bacas Galindo. Soy de esa linda zona. Somos 11 hermanos, yo soy el último. Nos dedicábamos a la agricultura. Mi infancia fue dura. Andé descalzo hasta los 12 años a la escuela porque mi padre no tenía dinero para darnos. Andábamos con la ropita remendada. Era chistoso porque mi mamacita les ponía colores morados, verdes, a pantalones negros. Nos llamaban los payasitos, los negros payasitos porque todos los negritos estábamos remendaditos pero con nuestra ropa limpia. Un día yo me senté en el filo del río que pasaba por el frente de mi casa y me di cuenta que si yo me quedaba ahí no iba a ser nadie en la vida. Entonces salí de ahí de 13 años solo a vivir a Quito y me dediqué al deporte. Luego de 17 años fui campeón nacional de boxeo, de kickboxing, de muayetai y me comencé ya a viajar, a salir del país y soy seis veces campeón del mundo. Soy Beber Espinosa, he llegado a esta linda aldea SOS a conocer a la gente que trabaja acá, a conocer a esos hermosos niños. Hola, ¿cómo están? Están súper bien, qué chévere. ¿Saben por qué estoy acá? Les voy a representar a la aldea. Qué lindo, sí, les represento a la aldea, esta hermosa aldea SOS, que es una fundación muy linda, que les cuidan a ustedes. Uno cuando niño tiene que trazarse metas, ¿sí? Solo así uno llega a ser una persona profesional. Venga de donde venga. Me siento tan hondroso de representarles a ustedes, porque yo me identifico mucho con ustedes. Que yo vengo de una familia muy pobre, ¿sí? Pero siempre hay que luchar para salir adelante. Ahora nos vamos afuera, porque les voy a enseñar boxeo y kickboxing, ¿ya? Yo seré el Beber siempre, con esa sencillez y esa humildad, el Beber de Inta, el negro que andaba a pie limpio hasta los 12 años. ¡Gracias!